Vinimos a hablar del plan de la Yaguara. No, ningún plan que se está metiendo con el trabajo de nosotros. Y nosotros tenemos, digámosle eso a los compañeros que quieren vivienda allá, a ver qué te dicen. ¿Pero cuáles viviendas? ¡Nos queremos viviendas! Por eso, 900 apartamentos, habían 15, donde habían rolos de malandro, teníamos que meter, no, no, no íbamos a meter. ¿Pero después de 15 años? No, después de 16 años. No, después de 16 años. Si tienen dos años construidos, por padre. Minoría. Pero... ¿Y a cada uno de los sectores les va a llegar la hora? ¿Por qué es que...? ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!